Bueno, se ha acabado el partido de infarto señores, de infarto, me va a dar algo, miren como tengo las manos sudando de chorro. Último minuto, han tenido una oportunidad, casi no marcan, bueno, pero al final ha valido el gol que ha marcado el Alaurino, en la primera parte, tres puntos muy importantes señores, tres puntos muy importantes. Ahí estáis viendo los chavales. Vamos a intentar acercarnos, a ver, vamos a intentar acercarnos para grabar los chavales. Bueno, no podemos entrar adentro porque nos han encerrado la puerta, pero bueno, a ver si podemos entrar. Esto es una entrevista. Había una jugada que han pitado una especie de fuera juego y vamos a ver a los jugadores de Alaurino en la primera victoria. Bueno, pues han conseguido los primeros puntos de la temporada. 0-1. ¡Vamos! No te vayas ahora, has visto. ¡Vamos! Bueno, ¿cómo has visto el partido? Bien, partió duro, partió duro. Partió duro, bien. Para empezar, siempre los inicios son difíciles. Bastante difíciles. Pero se ha trabajado muy bien, colectivamente, la verdad que muy bien, muy contentos. Bueno, tres puntos que saben a gloria. De oro, de oro. Después de lo que hemos sufrido esto, como también con lo del Kiki, yo creo que este es un gran homenaje para el Kiki, esta victoria. Pues sí, yo creo que todo un pueblo yo creo que dedica esta victoria a ello, porque tanto los jugadores, como cuerpo técnico, como directivos, aficionados, seguramente hoy estén pendientes de este partido. El arranque es súper difícil y lo hemos hecho como teníamos que hacerlo, que es ganando. Y tenemos que seguir trabajando y a seguir la línea. Bueno, dame tu valoración del partido en línea general y completo. Vamos a ver, que puede ser un partido en el que hemos conseguido marcar la primera hora, pero después hemos tenido un control prácticamente dentro de las facetas del juego, ¿no? Es verdad que yo acumulaba mucho jugador atrás, entonces prácticamente tenía el balón, la posición de balón, pero la tenían atrás. Entonces a nosotros tampoco nos ha afectado mucho estar colocado y basculando, porque íbamos ganando y creo que hemos estado muy bien en la línea juntas. Y creo que hemos hecho un buen partido. Hay cosas que mejoran como siempre, pero bueno, estamos empezando y hay que seguir. Los tres primeros puntos son súper importantes. Hay que empezar bien. Aquí no gana cualquiera, es que es un partido. Hay que empezar bien y lo hemos hecho, es lo que se trataba. Bueno, nada, Capi. Un saludo. Eh, hemos tenido al capitán primero, el capitán Visto Rueda, ¿eh? Y tres primeros puntos que saben a gloria, señores, saben a gloria. Bueno, señores, ¿qué quiero que os diga? Un partido que la verdad ha sido bastante complicado. Voy a meter en la cámara a Adrián, que a Adrián en los últimos minutos le iba a dar algo. No, no, no. Te iba a dar algo. En los últimos minutos, y que más lo hemos pasado en los últimos minutos, a descontar por lo menos diez minutos en el partido. Pero bueno, se ha ganado, que es lo importante. Tres primeros puntos, señores. Valoración positiva y lo peor del partido, Samu, un jugador de la Laurino, pues se ha leccionado. No sabemos el alcance de la lección y estamos pendientes para ver lo que le ha ocurrido el chaval, que eso sí que es lo importante en este aspecto, las lecciones, que el chaval no se leccione. Así que nada, señores, balance de la primera jornada. Víctor Rueda nos lo ha explicado muy bien, lo que ha visto él en el partido. Y yo en línea general es un partido en el que se ha trabajado muy bien, hemos estado muy bien posicionados en el terreno de juego. Y los tres puntos, los tres puntos. Empezar con tres puntos, eso es fundamental, señores, fundamental. Así que nada, desde el estadio Antonio Ballestero, creo que era, Antonio Ballestero, de Pulianas, pues vamos a despedir esta primera jornada de liga del Club Deportivo Laurino. Comenzamos con tres puntos, que son muy importantes. Y nada, la segunda jornada dos la tendremos en el Miguel Fijones, en el feudo del Club Deportivo Laurino, que os iréis familiarizando poco a poco con ese campo, porque será nuestra casa y la casa de todos ustedes. Y nada, os invito a serse socios del Club Deportivo Laurino virtualmente, que se puede hacer a través de las redes sociales. Y si no tenéis equipo de fútbol modesto, aquí tenéis el Laurino para serse socios. Y nada, señores, os emplazo para la siguiente jornada, jornada dos contra el Club Deportivo Ringo. Esto es todo, desde aquí, desde el estadio Antonio Ballestero, tres puntitos para Huixaca. Un saludo.